¡Hola amores! ¿Qué tal estáis? Pues hoy os la traigo aquí Lancharlo La que anda que no fastidia es Obo de bautizos como leones No sé, que no sé Que le tengo el plástico todavía hoy Y ahí se va a quedar Ni por dientes en fursos Una rueda Lo ha comprado la AM Un gimnasio andante Que le he puesto esa dirección Bueno, qué rollo Suscribiros al canal Pues le he dicho que espero que el vídeo os haya gustado Hola amores ¿Qué tal estáis? Soy Pilar Para los que no me conozcáis Y esto es mi Bibi Bibi Bienvenidos Hoy os traigo un vídeo para enseñaros mis compras en Amazon Yo suelo grabar las compras semanales que hago de comida O cuando me compro algo de ropa En fin, todas esas cosas Pero nunca me ha dado por grabar las compras que hago por ejemplo en Amazon Pues hoy os las traigo aquí Os voy a enseñar las últimas adquisiciones que hemos hecho Aquí en mi casa de Amazon Pues mirad He cogido esta plancha Es de la marca CECOTEC ¿Veis? Así Y bueno, la verdad es que me funciona muy bien Estoy contenta con ella Es similar a un centro de planchado Pero bueno, más pequeño Y bastante más económico Porque me ha costado en torno a 30 euros Creo que ahora está más barato Os voy a dejar el enlace aquí abajo de esto Y de todos los productos que os voy enseñando Por si os interesa O por si queréis de cuánto cuesta ahora Bueno, ya sabéis que yo dejo toda la información Por si es de utilidad en algún momento La plancha Bueno, pues hablo un poquito de ella La suela es de titanio Y tiene un sistema de autolimpieza Que por cierto, yo todavía no he utilizado Porque bueno, una vez Se me puso un lado de la plancha Así como muy oscuro y tal Y yo lo que hice fue Bueno, pues los trucos que utilizamos en casa Cogí sal y me puse a plancharlo La sal, sí Habéis oído bien Con la plancha muy caliente Y eso queda otra vez niquelado Queda como el primer día Así que el sistema este de autolimpieza Pues yo no lo he utilizado Tiene también un sistema de sobrecalentamiento Es decir, que si tú estás planchando Y dejas de planchar por lo que sea La plancha ya no sigue tan caliente Empieza a enfriarse Un sistema de goteo ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces estamos planchando Nos cae una gotita Y se nos queda la señal Que anda que no fastidia eso Porque la ropa recién lavada Recién planchada Y te encuentras ahí con el boterón Pues tiene un sistema anti-goteo Para que no pase eso Y tiene también un sistema de planchado En vertical para la chaqueta Yo este sistema de planchado en vertical Tampoco lo he usado Porque bueno, aquí Mi marido se pone las chaquetas Pa' bodas, bautizos, comuniones Y se acabó Si no, enchaquetado pues no va Así que yo esto todavía No lo he usado Tiene también un sistema para regular ¿Veis? Aquí La ruedita La típica ruedita Hasta en tres posiciones El vapor Y bueno, yo estoy contenta con ella No la veo un precio caro Me pareció muy bueno Ya os digo Me costó una 30 euros Que creo que ahora está un pelín más barata Y bien La plancha bien También he cogido Aquí está Ya que estábamos con el tema de la plancha Pues digo, mira, aprovecho La funda De la tabla de planchar La tenía puesta La he quitado Porque la voy a La voy a lavar ahora Pero digo, bueno Antes se la voy a enseñar Que ya que estoy haciendo el vídeo Pues aprovecho y se la enseño Muy bien también Porque tiene este sistema Que permite ajustar A la tabla de De la plancha Y queda perfectamente ajustada Es gordita Mira, la voy a enseñar Tiene 6 milímetros de De grosor Así que no cala No cala nada Es anticalor Evidentemente Porque una funda Para la tabla de planchar Que no sea anticalor Pues tenemos un problema Y yo ya digo La he tenido puesta Y también me ha ido bien Así que esta No recuerdo exactamente Cuánto me costó Luego cuando busque los enlaces Los dejo abajo Por si queréis Un vistazo Es que no me acuerdo Porque esta No sé Es que no sé Vi varias de ellas Y no me arriesgo A deciros un precio Porque además Como ya sabéis Que en Amazon Las cosas frustran mucho Que si Los días estos Que hacen ahora Que si a lo mejor Una oferta de esta Es pre O alguna cosa de esta Bueno Y aquí Tengo El ventilador El ventilador Que esta ha sido La última Adquisición total O sea Hace nada Que lo tenemos De hecho Abajo aquí En el pie Tengo todavía El plástico puesto Y ahí se va a quedar Porque con mis hijas Prefiero que se quede ahí Está más protegido Más resguardado Y Y mirad lo que dure Duro Mirad lo que os digo Verad A ver Voy a coger la cámara Así Bueno Así para que se vea bien Este es Es de la marca Mondial Black A mi me gustó En negro Vamos me da igual En negro Que en blanco Lo que pasa que me parecía Un poquito Uy Eso que había visto Son mis piernas Un poquito Veis Aquí me acerco Para que veáis Tiene Aquí Pensaba que tenéis Un este Un botón No Tiene Tres velocidades Tres posiciones El aire El aire El aire sale Muy Muy fuerte Ah Y lo que os digo Del pie Pues ya veis Que le tengo el plástico Todavía Oye Y que con el plástico Se va a quedar Porque está más protegido Y con mis niñas Tan pequeñas Pues es lo que hay Lo voy a poner en funcionamiento Por si queréis ver Mirad Suena poquísimo ¿Veis? Y he hecho una cantidad De aire Bueno se me están muerando Por ahí Unos bolios He hecho una cantidad De aire Tremendo O sea Yo estoy muy contenta Con mi vida Suena poquísimo He hecho mucho aire Y Y no nos costó muy caro Os voy a poner Para que me veáis A ver que voy a recoger Un pelín Los bolios Ya está Bueno pues os decía Que tiene seis apas Como habréis visto Y yo estoy muy contenta Con esta compra La verdad es que Vi los comentarios Antes de comprar Siempre vienen los comentarios Por Amazon Y recuerdo que tenían Nada más que dos comentarios Tenían cuatro De las cinco estrellas Cuatro estrellas y media Y yo tenía un comentario negativo Que decía Que venían sin mando Me hizo gracias Porque vamos a ver Si tú estás viendo un producto Y te vienen todas las características Y en ningún momento Te dice que tenga mando ¿Cómo vas a esperar luego Que te llegue a tu casa Con mando? Es que eso Ni por ti te enfusa O sea Si no te dice Que el artículo Trae un mando No esperes Que te llegue con mando O sea El ventilador No tiene mando Vamos a ver Que es un ventilador Lo más incoherente Que me parece que fueron Unos cincuenta euros Me costó Que también creo que ahora Está más barato No sé exactamente Si está Bueno no me atrevo a decirlo No sé que luego entreguen Y me digan No pues no está a ese precio Pero a mí me costó eso Unos cincuenta euros Y nos da la paña Porque ya os digo Tiene el aire Da el aire Súper fuerte Son seis actas de movimiento Entonces eso es normal La base esa que os he enseñado Que tengo todavía el plástico Pesa muchísimo Cosa que también Me agradezco También porque va a ser Por mis niñas Para que no lo estén Moviendo de un lado a otro O sea Pesa una barrera Porque vosotros veis que se mueve así Si lo intentas coger en peso Lo intentas desplazar Pesa muchísimo Otra cosa Que estoy pensando Ahora que os voy a enseñar Porque las estoy viendo ahí de fondo Aunque las he estado utilizando En el marido No hace nada Son Veréis Voy a por ella Voy a ver A ver Que voy a poner La cámara mirando un poquito Para mí así Mirad Esto lo voy a soltar Bandas de resistencia Esto Como intuideis Para los que me seguís Lo ha comprado Jaime Porque yo No Digamos No soy tan forofa Del ejercicio Vamos Que no Son bandas Tienen Diferente Grosor Diferente resistencia Mejor dicho Para hacer Pues otro tipo De ejercicio Si siendo el que queramos hacer Pues cogemos uno u otro ¿Veis? Tienen también Los Los mangos estos Acolchados Para Que cuando tiren Pues no No te hagan daño Vienen también Con más complementos Que son Las tobilleras Mi marido todavía No las ha utilizado Y Para sujetarlo A la puerta Lo sujetas a la puerta Cierras la puerta Para hacer ejercicio La verdad es que esto Como yo le digo Es un gimnasio andante Porque lo puedes desplazar Donde quieres Y tienes para hacer ejercicio Para aburrir Porque puedes entrenar Todo el cuerpo De arriba abajo Con Con estas bandas Mirad Es que Es una barbaridad Aquí los tienen La cantidad De ejercicio ¿Veis? Todos estos ejercicios Se pueden hacer Simplemente Con las bandas O sea Una pasada Pensaba que vamos a ir más por detrás Pero vamos Con esto ya Hay de sobra Y las bandas Me parece que Que le costaron En torno a 23 euros Una cosa así Cogió Una promoción Y No sabría decir Si ahora mismo También hay esa promoción La verdad es que No lo sé Porque no he entrado A ver Este enlace Como las cogió Él Las cogió Otra cuenta Que tenemos En En Amazon Porque le llegaron Allí Donde trabaja él A Madrid Y tenía puesta Esa dirección Bueno Que me rollo El caso Es que Le salieron Bastante bien De precio Y estas Que os he enseñado Han sido mis Últimas Adquisiciones En Amazon Tengo visto Varias cosas Que me han gustado Y dos de ellas Las tengo ya metidas En la Z Pero estoy esperando A ver si Si va un poquito El precio Vía algunos días De estos Que organiza Amazon O alguna de estas Oferta Flash O alguna de estas Como no son cosas Que me goren Pues prefiero Hacerlo así Si ya es otra cosa Que evidentemente Necesito Pues oye La necesidad Hay que Suplirla Entonces Lo Pues lo hubiese tenido Que comprar Y bueno Espero que este vídeo Os haya gustado No lo he dicho En todo el vídeo Pero os lo digo Ahora Suscribiros al canal Que no os cuesta nada Y pues este vídeo Es muy interesante Ahora que ya Me noto yo Ya me diréis Me noto yo ya Que me voy soltando Un poquito más Con la cámara Es que me cuesta a mí Ahora mismo es porque No me estoy imaginando Que me estoy grabando Y es como si se lo estuviese Contando una amiga Oye pues mira Esto, lo otro Lo demás allá Y por eso Y por eso Me estoy haciendo así Si no a mí La cámara Todavía A día de hoy Me impara un poquito Y mira que me gusta Y mira que me gusta Con ganas Pero bueno Pues lo he dicho Que espero que el vídeo Os haya gustado Si ha sido así Me lo dejáis aquí abajo En los comentarios Para hacer pues Más de este tipo Bueno tanto de Amazon Como si lo compro Las cosas En el corte inglés En el Carrefour O Que no sea comida Me refiero O de estos centros comerciales Me lo dejáis aquí En los comentarios Os voy a pedir Un like Que os suscribáis Al canal Os lo digo otra vez Por si se os ha pasado Y que paséis Muy muy buen día Yo estoy grabando ya Por la tarde Así que que tengáis Buen día Buenas tardes Buenas noches Y en función de la hora La que lo estéis viendo Os mando Un besazo enorme Y gracias por haber Dividido este vídeo Chao Amor